Gracias, Erika. Por otra parte, exiliados cubanos han salido a protestar en contra de la legendaria banda británica The Police. El grupo exige que el cantautor Sting incluya en sus canciones sobre la represión política a los prisioneros de conciencia de la isla. Pasamos ahora en vivo a la pequeña Habana con Orlando Guerrero. Adelante. Muy buenas noches, Alejandra. Efectivamente, hace pocos minutos terminó aquí frente al restaurante Versalles y es una vigilia convocada por comunidades de cubanos en el exilio precisamente para pedirle a The Police y a su cantante Sting que mañana se presenta en el Dolphin Stadium, que hablen, que abogen también por los cubanos que hoy están en cárceles del régimen castrista. The Police estará mañana en el Dolphin Stadium presentándose en un concierto donde la boletería está prácticamente agotada. Su presencia en Miami y su posible visita a Cuba en el mes de diciembre inspiraron a varios de sus seguidores cubanoamericanos para pedirle una sola cosa. No olvidar a los presos políticos que durante años ha tenido el régimen castrista en cárceles donde los derechos humanos son solo un sueño. Queremos aprovechar que The Police están aquí en Miami hoy y para hacer un acto para que ellos conozcan el asunto de los derechos humanos en Cuba. Ellos se supone que van a presentar un concierto en diciembre en La Habana. Se ha anunciado que ellos estaban en negociaciones para hacer ese concierto y algunos medios de comunicación han reportado que sí, que se va a hacer. Entonces nosotros lo que pedimos a Sting, que ha luchado mucho por los derechos humanos en el pasado, es que también luche por los derechos humanos en Cuba. La vigilia de hoy es solo una de varias actividades que la comunidad cubana ha preparado para pedirle a Sting y a The Police que rompan el silencio frente a Cuba. El tema chileno y el africano han sido motivo de campañas y de temas musicales. Además, extrañamente dicen estos cubanos, los 70 presos que hoy tiene el régimen de Castro aún no han sido mencionados. Me encantaría que Sting fuera y hablara por los prisioneros y que hiciera un esfuerzo para reunirse con ellos, para verlos, las condiciones que están y para hacer algo para ayudarlos. Y traer la tragedia de ellos al mundo y que el mundo haga algo para ayudarlos a todos. Mañana estas organizaciones harán llegar a Sting varias comunicaciones donde le piden que aproveche su presencia en La Habana para preguntarle a las autoridades cuál es la situación de los presos políticos y en qué condiciones se encuentran allí, así como las razones. Coincidencialmente esta noche dentro del restaurante Versalles se encuentra Andy Sambre, el guitarrista del grupo The Police. Fuera de cámara nos ha dicho que no quiere hacer ningún tipo de declaraciones, pero ha aceptado dialogar con algunos miembros, algunos voceros de la comunidad cubana en el exilio y ha prometido igualmente llevarle un mensaje a Sting y al resto de la banda. Esta es la información que se genera aquí en La Pequeña Habana, Félix Alejandra, siguen ustedes en estudio. Muchísimas gracias por esa información en vivo, Orlando.